¿Pero no ha llegado el pastor? Sí, hermano, por favor. A ver si se asoma por ahí. ¿Dónde? Sí, sí, pues de hecho él mandó la meditación y todo. Así también y de todo. Sí, hermano. ¿Cuántos minutos, cuánto tarda él en entrar? ¿En entrar? Doce minutos. Tengo la lectura bíblica y luego ya vendría la meditación. Son catorce minutos. Yo creo que en catorce minutos sí llega. ¿Verdad, mi hermanita? Yo creo que en catorce minutos sí llega, ¿verdad? Si viene, catorce minutos son suficientes. Vamos a dejar, ahí viene. Sí. Ahí está ya. Ahí está ya. Hacemos una oración, ¿sí? ¿Hacemos una oración rapidito, hermano, para enterrar el aire? No, no, no. Sí, vamos a ver. Venga, señor. Gracias. 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 Amado, señor y padre nuestro, muchas gracias te damos en este momento por la bendición de podernos permitir, señor, servir en tu obra. Te rogamos que tomes control de este programa y que permitas que la palabra que sea expuesta sea de gran bendición para los oyentes. Úsanos, señor, para honra y gloria tuya y perdona, señor, nuestros pecados. En Jesucristo, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén. Listo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Nos podemos quitar en todo el objeto que sea? Sí. Comenzamos, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay Vida en Jesús. Comenzamos. 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 Muy buenas tardes. A nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de la Primera Iglesia Bautista, les damos la más cordial de la bienvenida a una emisión más de su programa Hay Vida en Jesús. Esta es la emisión 135. Se estará meditando en el Evangelio del apóstol Lucas, para que vayan preparando por ahí su Biblia de la Reina Valera. Ahora, concretamente vamos a estar en el capítulo número 10, en los versículos del 25 al 37. Y el tema de este día es una nueva oportunidad que va a estar a cargo de mi hermano, del pastor Héctor Espino, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, hermano. Bienvenido. Dios les bendiga y para mí es una grande bendición poder estar aquí en este hermoso lugar, para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y ser el exponente al cual Dios puso en esta tarde. Dios les bendiga. Gracias, hermano. De igual manera, la historia bíblica de este día estará a cargo de nuestro hermano Crisóforo López, que también le damos la bienvenida, hermano. Bienvenido. Sí, buenas noches a todos. Esperemos que estén atentos a la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades y nosotros no debemos desaprovecharla. Así mismo, damos la más cordial de la bienvenida a mi hermano Miguel Ángel, que está ya en las cuestiones técnicas, mi hermana Yolanda, que nos acompaña por aquí. Y la oración estará a cargo de mi hermana Yolanda, que más de ratito le pasaremos todas las peticiones que nos hagan ustedes. Por lo cual, yo los invito a que nos llamen al siguiente teléfono para que nos den sus agradecimientos, sus peticiones para llevarlos a los pies del Señor. El número es el 8712-668205. Llámenos. Si estás siguiéndonos por Facebook, te voy a agradecer que dentro de los comentarios, dentro de los mensajes, nos hagas llegar el mismo, para que nos des la bendición de orar por ti. Este programa se está transmitiendo en vivo a través de Facebook y de YouTube y a partir de las 10 de la noche se estará retransmitiendo por la estación de radio, Radio Capullo, en el 105.1 de FM. Vamos a continuar con este programa y vamos a iniciar con una alabanza. Gracias. 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 Enseguida vamos a tener la historia bíblica de este día y está a cargo de nuestro hermano Crisóforo López. Adelante hermano. El tema Dios te busca para darte una nueva oportunidad. Esta historia es conmovedora porque muchos de nosotros en algún momento de la vida la hemos experimentado. Enseguida tú puedes ser el mejor servidor a la vista de la congregación, pero puedes estar totalmente alejado de una verdadera relación personal con el Señor. Es increíble cómo sin merecerlo Dios nos da nuevas oportunidades. Por naturaleza somos rebeldes y pecadores. Mas Dios no nos ve como somos, sino cómo llegaremos a ser cuando nos encontremos realmente con Él y suframos una transformación que solo es posible en el ámbito sobrenatural. Todos conocemos la historia de cómo Pedro negó a Jesús. Ese hombre que dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26.33 Y es que aunque prometamos todo lo que queramos al Señor por impulsos humanos, cuando la realidad de la prueba se presenta, hacemos lo mismo que Pedro. Huir y negar lo que un día profesamos. Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16.16 Jesús, antes de ser crucificado, le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí y Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22.31 Y en otra ocasión también le había dicho, Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14.38 La Biblia narra, como algunos discípulos se encontraban pescando, pero al igual que la pesca milagrosa, no habían pescado nada. Jesús, después de haber resucitado, se les aparece a ellos desde la playa y les dijo que sumergieran nuevamente las redes. Juan 21.6 Ellos obedecieron y no podían ni sacar las redes por la gran cantidad de pesas. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa y se echó al mar para encontrarse con Jesús que estaba en la playa. Y es que Dios es un Dios de oportunidades. Pedro había fallado, había vuelto a su vida antigua, pero aún así Jesús fue a buscarlo. Y Pedro, frente a la insistencia de Dios, opta por salir corriendo a su encuentro, anhelando una segunda oportunidad, la cual esta vez aprovecharía. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan 21.7 Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias mi hermano. Vamos a continuar, espero que tengan su Biblia por ahí. Dijimos que íbamos a hacer la lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, de los versículos 25 al 37. Si tienes tu Biblia, acompáñanos por favor. Si no tienes, vamos a escuchar que nos dice la palabra del Señor. Dice su Evangelio. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar con el mensaje que este Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano Héctor y dispongamos nuestros corazones para que ese mensaje llegue a lo más profundo. Adelante mi hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan por medio de esta estación de radio, Radio Capullo, y por medio de los medios electrónicos, gracias a Dios, pues es la ventaja del buen uso, ahora sí, del buen uso de la tecnología para poder dar este hermoso mensaje del Señor. Bueno, en esta hermosa tarde yo quiero dar un mensaje para usted que me está escuchando, un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, pero como lo decía el hermano, nuestro hermano Cristóbal en su reflexión, un mensaje de una oportunidad, porque Dios, siempre yo lo he dicho, Dios es el Dios de las oportunidades, porque Dios, aún a nosotros, los que estamos aquí, nos ha dado la oportunidad, porque yo siempre digo esto, cuando yo, mi hermano en Cristo, un servidor, entregó su vida a Cristo, no lo hizo la primera vez. No sé cuántas veces nos hablaron, pero eso quiere decir que Dios nos dio otra oportunidad, cuando entendimos que necesitábamos de Jesús. Quiero iniciar con esta anécdota real, hace tiempo se dice que una persona fue a visitar a un familiar, y este familiar encontró a su ser querido llorando en casa, y le dice, ¿por qué estás llorando? Le dice, es que sabes que es que acabo de recibir una mala noticia, creo que hace tiempo me fui a hacer unos análisis y me salieron mal, salí que lamentablemente mi cuerpo tiene cáncer y yo creo que muy pronto me voy a morir, y esta persona que le fue a visitar era creyente en Jesús, y le dijo, le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que hay alguien que puede sanarte, si está dentro de su voluntad, vamos a orar a Dios, y Dios puede hacer ese grande milagro. Y yo te quiero decir, querido amigo y amiga que me escuchas, y hermano que me escuchas, porque es para todos. Dice esta anécdota que la persona dijo, sí, pero es que yo tengo cáncer, como diciendo, sí, pero es que ya no hay nada que hacer. Y Dios también, Dios es el Dios de las oportunidades, y Dios es el Dios de los imposibles. Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues vamos a orar, y vamos a pedir misericordia a Dios, y que Dios sea el que obre. Con el tiempo, con los días o semanas, los mismos médicos que la fueron a buscar para decirle que su cuerpo estaba mal, le dijeron, ¿sabes qué? Nos sorprende, porque en estos análisis, usted ya no tiene nada. Hermanos, este fue un gozo tremendo para esta persona, y su familiar que era cristiano le dice, ¿ya ves? El Dios de los imposibles, cuando Él quiere, Él puede hacer ese grande milagro. La enseñanza de esta anécdota es de que, esta persona que ya estaba, ya se estaba enterrando sola, Dios le dio una nueva oportunidad. Pero, pero si no sabemos aprovechar esa oportunidad, entonces de nada sirve, si no entregamos nuestra vida a Cristo. Porque en otra ocasión nos vamos a enfermar, no sé, ¿sí? Y si no nos arrepentimos, entonces nada sirve, o no, o más bien, no hicimos válida, o no aprovechamos esa nueva oportunidad. Esta historia que el hermano, el hermano Capetillo acaba de leer, es una de dos historias que el mismo Señor Jesús narra en sus evangelios. ¿Sí? Son de las dos historias, en el buen sentido, más conocidas, o más famosas, que se encuentran en la palabra de Dios. Una es la parábola del hijo pródigo, y la segunda es la parábola, esta que acabamos de leer, del buen samaritano. Dice la escritura, que el Señor Jesús estaba ahí, iba a tener una, alguien dijo, iba a tener una platiquita, o estaba teniendo una platiquita con los maestros de la ley, con los intérpretes de la ley, con los sabiondos, con los eruditos de aquel tiempo, y aquella gente no quería a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús fue menospreciado, que Jesús no lo quería la gente, más que todos los grupos religiosos, e incluso la misma gente de su pueblo no lo quería, porque pensaban que era un mentiroso, pero sabemos que Jesús era y es el Hijo de Dios. Y dice, narra la escritura, que esta persona le habló con él para atentarle, para ver en qué le hallaba, para poderlo condenar, como lo que lamentablemente hicieron con él, pero eso fue la victoria para Jesús y para nosotros, gloria a su nombre. Dice la escritura, que Jesús le dice a este intérprete de la ley, fíjese lo que le dice, de la siguiente manera, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Sí? Esta persona, aparentemente, quería saber cómo vivir una vida eternamente. Y Jesús, el maestro de maestros, qué hermoso es esto que le da una hermosa enseñanza, le da una hermosa enseñanza y le narra una historia, le narra una parábola de esta persona. Dice la palabra de Dios, aconteció que descendió, dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendió a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Y el maestro de maestros, le narra una parábola a este intérprete de la ley, le dice que una persona, que viajaba de un lugar a otro, iba por ese camino, un camino, hermanos, muy peligroso, y fue capturado o fue golpeado por gente mala, el cual, hermanos, lamentablemente, lo golpearon y lo dejaron, dice la Escritura, medio muerto, o sea, ya casi para morirse. Y nos narra la historia, por eso yo le digo que aquí va a explicar, aquí va involucrado, gente que no conoce de Jesús, necesitada, cristianos, gente religiosa, y lo que Dios nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros, para que entendamos y comprendamos este hermoso mensaje. Entonces, dice la palabra de Dios, que cuando iba primeramente un sacerdote, y sabemos que los sacerdotes venían de la tribu, de los aronitas, entonces todos ellos eran descendientes de los sacerdotes de Aarón, y ellos, hermanos, ellos son los que servían en el templo, dice la palabra de Dios, que cuando iba pasando el sacerdote por ese lugar, incluso dicen los teólogos, algunos teólogos en forma irónica, que cuando mira a esa persona medio muerta, iba por su lado, y probablemente hasta se cambió de lado, para no poderlo, ni poder ver, hermanos, sino que se pasó, dice la palabra de Dios, y se fue o se pasó de largo, o dicen por ahí, cuando le hicimos a los mexicanos, hermanos, le sacó la vuelta para no encontrarse con él. Ahora, ¿por qué, hermanos? Acuérdense que allí, creo, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, hay una ley, sobre todo esto, donde el pueblo de Israel, los israelitas o los sacerdotes, no podían tocar cuerpos muertos, porque después se hacían inmundos, y tenían que purificarse por siete días. Entonces, imagínense, esta persona, miró a esta persona medio muerta, ni siquiera se tomó la molestia, hermanos, de ir a verlo, porque dijo, si está muerto, pues voy a tener que tocar, y luego después si lo toco, me voy a tener que purificar, y luego no voy a poder servir en el templo. O sea, que le pudo más el religiosismo, que el amor hacia el prójimo. Fíjense nada más, número uno, el sacerdote tenía que purificarse, por eso dijo, me voy, le doy la vuelta, y sigo adelante. El levita, dice la escritura, que también fue, yo no sé, si el sacerdote le dijo, pues ahí se lo dejo al que vean atrás, ¿verdad? Y le dejó el paquete al de atrás, y el de atrás también era de la tribu de Leví, ayudantes precisamente, colaboradores en el templo, en todo lo que se hacía ahí, y dijo, pues yo también no puedo hacer tanto eso, para mí es más importante otras cosas, y el levita dice la palabra de Dios, que se fue, yo no sé si le brincó por arribita, pero se fue, no hizo caso, y se fue muy tranquilo, muy campante. O sea, no hubo un rey de argumentos, no hubo algo que le dijera, sabes que está ahí, a lo mejor yo sí lo creo esto, yo siento que sí les dio tristeza, o les dio lástima, pero yo siempre digo una cosa, y entiéndalo, mi querido radioescuchas, y querido hermano en Cristo, sobre todo los hermanos en Cristo, una cosa es tener lástima, y otra cosa es tener misericordia, la lástima no se hace nada por la persona, o por alguna necesidad, y qué, y la misericordia sí, porque dice la palabra de Dios, fue movido a misericordia, o sea, la misericordia es acción, como la oración, podemos pasarnos toda una vida, o todo un día de oración, pero si no, alguien dijo, la oración es acción, si no accionamos con la oración, entonces tampoco va a servirte nada, dice la escritura, que pasó alguien, más o menos como Jesús, como, o sea, que no lo querían, que lo menospreciaban, y que eran lo peor en ese tiempo, en la sociedad, y ese era un samaritano, los samaritanos hermanos, eran mal vistos por el pueblo de Israel, no los querían, porque lo consideraban lo peor, entonces, cuando Jesús, le menciona, a este, a este, a este intérprete de la ley, a este maestro, si, a este escribano, porque los escribanos, también eran maestros de la ley, le narra del sacerdote, le narra de Levita, y luego todavía, lo más tremendo, es que le menciona, a un samaritano, que para ellos, era de lo peor, y como iba, y como iba a ser posible, que el de lo peor, iba a ser lo correctamente, delante de los ojos de Dios, dice la escritura, que esta persona, buen samaritano, o este samaritano, vio a esta persona, se baja de su caballo, llevaba su, así como decimos, su botiquín, y dice que lo cura, con aceites, con tantas cosas que le hace, lo sube a su caballo, y se lo lleva todavía, para qué, a un mesón, para poder cuidar, y poder salvar, resguardar su vida, que hermoso es esto hermano, que, que la persona de lo peor, fue el que fue movido, a misericordia, el no tuvo lástima, porque la lástima, no sirve de nada, el señor Jesús, no nos tuvo lástima, el señor Jesús, nosotros, le dimos, el no tuvo misericordia, de nosotros, por eso, el hizo lo que hizo, en la cruz del calvario, por amor, y misericordia, para nosotros, ahora, que tiene que ver, con todo esto, que tiene que ver, con nosotros, toda esta hermosa, historia, toda esta hermosa parábola, era una enseñanza, para aquella persona, que se la sabía hermanos, al revés y al derecho, o sea, dicen por ahí, era una, era una, una cachetada, con guante blanco, para una persona, que se la sabía, de todas, todas, yo te quiero decir, una cosa, hermano, si tú te la sabes, de todas, todas, no nos la sabemos, porque, fíjese, la primera cosa, que hizo el samaritano, el samaritano, se interesó, por la persona golpeada, versículo 34, dice, desde el 33, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido, que, su corazón, se movió a accionar, a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, y vino, y poniéndole, en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y, cuidó de él, este, que cuidó de él, tiene algo, mucho significado, no quiere decir, que se acostó a un lado, o sea, que durmió, muchísimomente con él, él lo cuidó, yo así lo creí, él se desveló, mirando, cómo reaccionaba, esta persona, si estaba bien, o, o, se necesitaba otras cosas, el samaritano, se interesó, por la persona golpeada, por todos, sabes que, hoy nuestra sociedad, hermano, que me escucha, amigo, que está de aquel lado, nuestra sociedad, está siendo golpeada, si, nuestros hijos, están siendo golpeados, nuestros matrimonios, están siendo golpeados, nuestras familias, están siendo golpeadas, ¿por qué, hermanos? Por algo que se llama pecado, y el pecado es desobediencia a Dios, y lamentablemente, le tengo una mala noticia, porque la violencia, va de más, de más en peor, hermanos, ustedes, la noticia que se acaba de circular, el día de ayer, creo fue ayer, de este, de este jovencito, del estado de Texas, que fue a la escuela, y mató, ahorita más o menos, van como 21 personas, que él mató, un jovencito, de 18 años, por eso le digo, que le tengo malas noticias, ¿por qué? Porque dice la escritura, no lo digo yo, dice la escritura, que en los últimos tiempos, la maldad se multiplicará, y si la maldad se está multiplicando, eso por eso estamos aquí nosotros, dando este mensaje, de esperanza, de oportunidad, ¿por qué? Porque la maldad, se está multiplicando, y eso quiere decir, que el Señor Jesucristo, está próximo a llegar, el Señor Jesucristo, pronto viene, entonces, si el buen samaritano, si se interesó por la persona, te tengo una hermosa noticia, te dije una mala, lamentablemente, que no me gusta dar malas noticias, pero yo te quiero dar una, una buena noticia, y excelente noticia, que esas me encanta darlas, Jesús se interesa por ti, querido radioescuchas, Jesús se interesa por tu familia, por tus hijos, pero también Jesús se interesa, ¿por quiénes? Por tu matrimonio, por tu matrimonio, es por eso hermanos, que nosotros, los cristianos, tenemos que movernos, a misericordia, fíjese lo que dice, el versículo 37, el último, él le dijo, el que usó de misericordia, ¿qué hizo? el que usó, el que echó a mover, el que accionó, entonces, el samaritano, se interesó, por aquel persona golpeada, querido radioescuchas, yo no sé, que está golpeando tu vida, yo no sé, que está golpeando tu matrimonio, si está al borde, al borde de la destrucción, pero Dios, no quiere eso, Dios quiere darte, la oportunidad, como esta persona, que golpearon, dice la escritura, que estaba medio muerto, pero alguien, tuvo misericordia, fue, le ayudó, y hermanos, y recuperó, su vida, una nueva oportunidad, de vida, pero también, yo quiero decirte, otra cosa, el samaritano, me encanta esto, hay a veces hermanos, que no queremos, desprendernos de nada, y no solamente, digo de lo económico, no prendemos, no nos gusta desprendernos, a veces de una atención, a veces de un cuidado, oye, puedes cuidar de mi, de mi familiar, y no a veces no queremos, por eso tenemos que tener misericordia, la segunda cosa, yo te quiero decir, es que el buen samaritano, pagó, los gastos, pagó, todo, lo que él consumió, a causa de la persona, que estaba accidentada, o golpeada, si, pagó, todos sus gastos, versículo 35, dice, otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mazonero, y le dijo, cuidadmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, hermanos, quien hace eso, se supone, que los, que los sacerdotes, y los levitas, que estaban, entre comillas, que son los que estaban, entre comillas, digo, más cerca, de la presencia de Dios, si, porque servían en el templo, se supone, que ellos, tenían que ayudar, pero acuérdense, que Jesús les dijo, a todo, a todo su pueblo, cuando los fariseos, le hablaban con ellos, si es cierto, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan, lo que ellos hacen, porque ellos, porque ellos dicen, y no hacen, entonces, hermanos, el samaritano, desembolso en la economía, pero no solamente la economía, tuvo la atención de cuidarlo, de desvelarse, hermanos, dio algo más, más que lo económico, dio, hermanos, su atención, dio su vida, porque yo siempre digo esto, cuando nosotros, estamos en un trabajo, haciendo algo, estamos gastando nuestra vida, hermanos, la estamos gastando, entonces, este, esta persona, este samaritano, se desveló, y todavía se tiene aquí, yo creo, a sus asuntos, a sus negocios, y dejó ese dinero, y dijo, a la venida, déjame todo el total, porque yo te lo voy a pagar, segunda noticia excelente, Jesús, pagó todo por ti, en la cruz del Calvario, porque de tal manera, abrió Dios al mundo, que dio a su Hijo un Eugénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna, Jesús, está pagado nuestra, nuestra deuda, hermano, pagó su deuda, hermano, pagó mi deuda, y pagó la deuda, de todos los cristianos, déjame decirte, queridos radioscuchas, que el Señor Jesucristo, quiere pagar tu deuda, pero siempre y cuando, tú dejes, tú te dejes ayudar, como esta persona, que fue golpeada, yo dije ahorita, hermanos de veras, nuestra sociedad, está siendo golpeada, lamentablemente, por el enemigo, por diferentes, nuestra juventud, hundiéndose en drogas, y no solamente la juventud, señores grandes, personas grandes, hundiéndose en la drogadicción, en las drogas de moda, ahora que los están exterminando, yo te invito a que busques de Jesús, ¿hay una solución? Sí, hay una sola solución, y la solución se llama Jesús, ¿sabes por qué? Porque Jesús, en la cruz, pagó tu deuda, yo no sé si te sientas, si estás hundido en la droga, yo no sé si estás pasando depresión, que son las, que son las enfermedades de moda, o las situaciones de moda, pero aún las depresiones, en el nombre de Jesús, se van, porque el Señor Jesucristo, es el Dios Todopoderoso, ¿sabes qué? Su servidor se ha encontrado, con muchas personas, mujeres, hombres, que están depresivas, y la solución, yo les digo, la solución es Cristo Jesús, que se dobleguen, que sientan la necesidad, y yo les digo, órele al Señor, y por qué no, llórele al Señor, y dígale, te necesito Jesús, hermanos, lo digo por, por usted y por mí, tenemos que ver, tanta necesidad, y quitarnos, de tanta religiosidad, porque aquí nos, aquí nos narra hermanos, del sacerdote, de Levita, y de lo peor, dice Apocalipsis, dice Corintios, porque de lo vil, y de lo menos, menospreciado, del mundo, él escogió Dios, para ver Gonzalo, lo elocuente, y eso de lo menospreciado, yo me, yo me considero, y yo creo que tú también, porque si nos la damos, a que todos sabemos, hermanos, eso es basura, porque, el sacerdote, eran maestros, los levitas, eran maestros, pero no servía para nada, y la última cosa, que yo quiero ver, es que el samaritano, accionó, si, echó mano, de la misericordia, versículo 37, él dijo, que el que usó misericordia, con él, entonces Jesús le dijo, veías todo lo mismo, el prójimo, yo dije que, en otras ocasiones, viene de la palabra próximo, y los que nos lo rodean, son nuestros prójimos, Jesús, en este, hasta en nuestros tiempos, sigue teniendo misericordia, ahora, que tiene que ver, todo esto, sabes que tiene que ver, que el samaritano, representa Jesús, el golpeado, representa a la gente, del mundo, que está, necesitada de Cristo Jesús, y los sacerdotes, y los levitas, representan a esos religiosos, que dicen y no hacen, pero nosotros, somos cristianos, y tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, y me encanta, lo que dice, el maestro Jesús, y aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y dice Pablo, y sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo, sabes que quiere decir, religión, religión no quiere decir, no hacer nada, pero cristianismo, es hacer, lo que Jesús hizo, lo que Dios nos mandó, hacer en este mundo, y si Jesús, es rico en misericordia, y nosotros, le hemos aceptado, en nuestra vida, y en nuestro corazón, entonces nosotros, también tenemos misericordia, y no tenemos que tener, lástima con las personas, sino misericordia, para movernos, a ayudarles hermanos, yo quiero, que entendamos, este, este pequeño mensaje, de esta hermosa parábola, que Dios, de esta plática, de esta plática, que está teniendo Jesús, con un maestro de la ley, yo no sé, como estés pasando, la de aquel lado, yo estoy llorando, por matrimonios, que están al borde, de la destrucción, por jóvenes, que están en drogadicción, ahora en la tarde, vimos uno caso, mi esposa, uno de esos, estamos orando, por jóvenes, por familias, que están en problemas, que están siendo golpeadas, por las situaciones, de este mundo, pero yo te digo, ahorita en esta tarde, acepta esta, aprovecha esta nueva oportunidad, que te da Jesús, Dios quiere darte, una oportunidad, a través de Cristo Jesús, así como yo te dije, de esta persona, que tenía cáncer, le diagnostijaron cáncer, pero Dios hizo, una grande milagro, y Dios la sanó, yo sé, si tú estás pasando, por problemas matrimoniales, en tus hijos, personales, en lo que sea, no sé cuáles golpes, sean los que tú, estás recibiendo, pero así como, el samaritano, sanó, Dios puede sanarte, hoy en esta tarde, Dios tiene el poder, para solucionar, tus problemas, de acuerdo a su voluntad, cualquiera que estos sean, pero hay una, hay una condición, que tú te dejes ayudar, por Jesús, verdad que la persona, que estuvo ahí, golpeada, no, 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 no puso resistencia, anhelaban, que alguien le ayudara, hermanos, en Cristo, hay muchas personas, familias y matrimonios, que están pidiendo a gritos, ayuda, y que estamos haciendo tú, y que estamos así, tú y yo, que estamos haciendo, yo creo un momento también, de que Dios, aprovechemos esa hermosa oportunidad, y decirle Señor, ayúdame, a moverme a misericordia, y ayudar a aquellas personas, que lo necesitan, quiero orar por ti hermano, pero sobre todo, quiero orar por aquellas personas, que están siendo golpeadas, y no estoy diciendo físicamente, de una manera simbólica, por los vicios, por los maltratos, por las depresiones, y por tantas cosas, yo quiero orar, y si tú, estás dispuesto, a recibir la ayuda de Dios, llámanos a estos lugares, y yo sé que aquí va a haber hermanos, que se muevan a misericordia, para poderte ayudar, hay solución para tu matrimonio, es Jesús, hay solución para tus hijos, y para tu familia, y la solución se llama Jesús, vamos a orar, Padre, te alabo por tu amor, y misericordia, gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús, yo te quiero suplicar, por aquellas personas, que están siendo golpeadas, por tanta maldad, y que a veces, no saben qué hacer, si a veces nosotros, que queremos sentir Señor, también nos, nos dan buenas Señor, temblores en nuestras vidas, pero confiamos en ti, que tú nos sacas adelante, porque dice tu palabra, que el enemigo vino, a hurtar, matar y destruir, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino a darnos vida, en abundancia, ayúdanos a compartirla, a aquellas personas, que lo necesitan, toca los corazones, que están allá de aquel lado, y a mis hermanos, ayúdanos a tener misericordia, que no nos creamos, religiosos, sino cristianos, en el nombre de Jesús, Amén. 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 Continuando con el programa, ha llegado el momento de, de que nuestra hermana Yolanda Hernández, lleve a los pies del Señor, todos los agradecimientos de ustedes, todas sus peticiones, todo lo que nos hicieron llegar, por medio del WhatsApp, perdón, de Facebook, y también, por medio de la línea telefónica, de WhatsApp, que es el 8712-668205, y pues es tiempo de, de nuestra hermana, vamos a escucharle. Gracias hermano, buenas tardes, agradezco a Dios, la bendición que nos da, de poder estar con ustedes, en este programa, Hay Vida en Jesús, y en verdad, es de enorme bendición, poder interceder, ante nuestro Padre Celestial, por cada una de las peticiones, que nos han hecho llegar, y les invito, para que juntos, lo hagamos. Oremos. Amado Dios, y Padre nuestro, gracias Señor, te damos mis hermanos y yo, por esta bendición, de poder estar delante, de tu presencia, te pedimos perdón, por nuestros pecados Señor, y queremos suplicarte, que tú bendigas, a cada uno de los oyentes, y especialmente, a los que en esta tarde, al escuchar tu palabra, tan clara y sencilla, y que sintieron, en su corazón, el poder recibir, a Cristo, te rogamos Señor, que tú les bendigas, y que nos lo hagan saber, para poder, orar por ellos, durante la semana, y pedir, si tienen alguna petición, que nos lo hagan saber también, para seguir intercediendo, gracias Padre bendito, porque podemos tener la confianza, de que clamando a ti, tú nos escuchas, y queremos poner en tus benditas manos, la vida de Jesús Bustamante, estamos orando, estamos orando por su salud Señor, manifiestate en su vida, también, por Juan Castrejón, pedimos por su salud, y también por su vida espiritual, para que en tu misericordia, le concedas Señor, que te conozca, y a tu Hijo Jesucristo, también, oramos por toda la familia, Paricio Joven, quien tienen, a su mamá, con un problema Señor, de su corazón, ella necesita un marcapasos, e intercedemos, para que, tú suplas Señor, cualquier necesidad, y que sigas fortaleciendo, a toda la familia, a Paricio Joven, también, queremos pedirte Señor, por Guillermina González, quien tiene problemas, con su pierna, y tiene también, depresión, llénala de tu paz Señor, permite que su fe, pueda ser aumentada, y que clame a ti Señor, porque tú eres nuestro refugio, y nuestro pronto auxilio, en cualquier necesidad, y en cualquier tribulación, también, nos unimos, a la intercesión, por María Herrera, por los juicios, que ha tenido, aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, ellos fueron desalojados, sin notificación, alguna de su casa, en la colonia, Torreón Residencial Señor, tú les conoces, te pedimos, que tú, obres, en favor de ellos, y que tu justicia, sea manifestada, en sus vidas, Padre amado, te rogamos, que tú, te manifiestes, en el abogado, Jesús, Jasso Fraire, para que, entregue, esos contrarrecibos, a la presidencia municipal, y que sea posible, el pago, pues solamente, dice, que eso es, lo que están buscando, manifestando, también, seguimos poniendo, en tus benditas manos, al hermano, César Valero, pedimos Señor, por tu salud, que te sigas manifestando, en él, asimismo, con nuestro, hermano, Efraín Estrada, él sufrió parálisis, y también, estamos intercediendo, por su salud, obra tú, en él, y en toda su familia, oramos, por Jesús, Bustamante, él tiene, la enfermedad de Epoch, y tiene que estar usando, oxígeno, de día y de noche, manifieste Señor, ten misericordia, de él, y si es tu voluntad, concédeles su salud, nuestros, hermanas, Selene González, y la hermana, Rocio Lacio, tienen peticiones, especiales, delante de ti, tú las conoces Señor, y pedimos, que en tu tiempo, y de acuerdo a tu voluntad, tú les respondas, oramos también, por este programa de radio, para que tú, lo sigas sosteniendo, que tú sigas, obrando en cada uno, de los colaboradores, para que con, humildad, con disposición, y con entusiasmo Señor, sigamos, participando, y sigamos, contribuyendo a tu obra Señor, para la honra y gloria tuya, también, también, seguimos, pidiéndote Padre amado, para que nos bendigas, con un pastor presencial, pedimos, que sea guiado, por tu Espíritu Santo, pedimos, que te ame, a ti Señor, a tu obra, y a tu iglesia, gracias, te damos también Señor, y clamamos, a ti, para que tú, sigas, brindando, paz, y consuelo, a toda la familia, de nuestro hermano, Jesús Malacara, a su esposa, Olga de Malacara, a sus hijos, a sus hijas, y a sus nietos, reconocemos Señor, que tú eres soberano, y tú has llamado, a tu presencia, al hermano, Francisco Malacara, fortalece Señor, a toda su familia, también, oramos, por nuestro hermano, Gustavo Alonso, por sus hijos, y por toda su familia, para que les brindes, la fortaleza, que necesitan, por la ausencia física, de nuestra hermana, Olga Susana, Ramos de Alonso, Dios nuestro, en lo personal, y a nombre de todas las mujeres, que asistimos al Congreso Nacional, en la ciudad de Querétaro, te agradecemos, por todo lo vivido, y por las bendiciones recibidas, gracias, por las conferencistas, por la mesa directiva, y por cada una, de las hermanas, que pudimos asistir, Señor, te doy gracias, por la bendición, de cumplir, un año más de vida, gracias, porque hasta aquí, tú me has sostenido, gracias, por tu amor, manifestado, a través de mis hijos, mi familia, mis hermanos, en la fe, y mis amigos, nos unimos, en este día, a la alegría, y la gratitud, también, por nuestra hermana, Yolanda Asencio, ella, el día de hoy, está cumpliendo años, permítele, sentir, tu abrazo amoroso, Señor, y concédele, los anhelos, de su corazón, seguimos, pidiéndote, Señor, que sigas, obrando, en la recuperación, de cada una, de las hermanas, que están, en tratamiento, y queremos, suplicarte, por ellas, por nuestra hermana, Yolanda Jacobo, la hermana, Marta Polendo, la hermana, Norma Rivera, Blanquita Weber, Gladys Ponce, que sigas, manifestándote, en la recuperación, de nuestra hermana, Elvira Arámbula, Yolanda Asencio, la hermana Lolita Rivera, su hermana Ruth Rivera, y la hermana Isabel Salas. Gracias, gracias, Señor, por esta oportunidad, de poder dejar, en tus benditas manos, cada una, de estas peticiones, con la confianza, de saber, que tú, nos vas a responder, Señor, y esperamos, en tu tiempo, y en tu voluntad, en Jesucristo, nuestro Señor, y Salvador, agradecemos, y rogamos, todo esto. Amén. Gracias, Padre, por habernos escuchado, vamos a continuar, con una alabanza más, mi hermanos, por favor. Amén. 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 El alma mía, cuando me dé, y me presentaré, delante de ti, Señor, en goce de ti. Fueron mis lágrimas, mis pan de día y noche, mientras me dice el Señor, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué recordar todas estas cosas? Mi alma déjala, Padre, dentro de mí, ¿por qué te amabes? Oh María, ¿por qué te turbas? Dentro de mí, espera en Dios, porque aún, en el aparte, salvación mía, mi Dios. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, Señor, en tu misericordia, por las noches, mirándose de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. Dios mío, y en esta batida, más confiaré, delante de ti. no sin antes agradecerles que nos hayan sintonizado ya sea por medio de youtube por el facebook o por radio capullo haciéndoles una cordial invitación a que nos sigan sintonizando a la próxima semana quiero aprovechar este pequeño momento para enviar un saludo a esmeralda armendariz medrano que nos está viendo por allá desde carolina del norte y también a la familia armendariz medrano en ciudad juárez ellos son familiares de nuestro pastor héctor espino que el señor los colme de bendiciones no nos queda tiempo más que para despedirnos y agradecer su presencia nos despedimos en la voz de nuestro hermano alejandro velásquez con la bendición sacerdotal bendiciones para todos estimados amigos y hermanos muchas gracias por estar con nosotros en este programa hay vida en jesús para concluir quiero compartir con ustedes la bendición que encontramos de parte de dios para todos nosotros en el libro de números capítulo 6 versos de 24 al 26 dice la palabra de dios jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz buenas noches que dios los bendiga a la primera iglesia bautista de torreón presentó su programa hay vida en jesús la primera iglesia bautista de torreón presentó su programa hay vida en el jesús hasta la próxima que dios te bendiga y Amén.